soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti signo de leo comenzaremos con el mensaje angelical te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los vídeos también es importante que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que estaré subiendo a lo largo de esta semana te dicen estos maravillosos ángeles que esta semana todas las oraciones que tú hagas serán correspondidas el terreno espiritual te está escuchando está esperando a que tú le hables no le exija simplemente háblale háblale desde el corazón y vas a ver cómo esta semana tus oraciones van a ser correspondidas te dice el universo que en el amor tú empiezas a tener un gran avance en esta nueva oportunidad que el universo te está dando de tener una nueva persona en tu vida estás teniendo un gran avance estás rompiendo cadenas estás cambiando juicios y actitudes que venías arrastrando desde un pasado hoy has decidido a ser una persona diferente a tener una relación totalmente diferente nueva y renovada y eso el universo te lo recompensa para los que se encuentran casados les dice el universo que están teniendo un gran avance dentro de su relación han empezado a comprenderse a tolerarse a respetarse y eso está ayudando a que la armonía en el hogar sea mucho mejor para los que se encuentran solteros les dice el universo que estás teniendo un gran avance estás entendiendo comprendiendo qué es de tu vida qué es lo que quieres y quién eres y estás a punto de que el universo te ponga un nuevo amor en tu vida así que tú espéralo relájate deja que llegue y cuando llegue disfrútalo en el trabajo te dice el universo que estás pasando por un momento de mucho estrés de mucha presión trata de darte la oportunidad de relajarte de salir a divertirte de salir al cine no todo es trabajo así que es muy importante que empieces a cuidar tu mente tu cuerpo todo lo que es la salud para que no puedas no vayas a caer en hospital necesitas tener mucha paz mucha tranquilidad date algún tiempo unas vacaciones date la oportunidad de estar relajado de tomar las cosas de quien vienen en el trabajo y que si algo se te encargan lo puedas desempeñar de la mejor manera para los que tienen negocio de igual manera estás pasando por una crisis económica un poco fuerte no te desesperes esta semana empezarás a salir empezarás a tener mayores ventas mayor productividad así que solamente es de que le des tiempo al tiempo hagas tus oraciones para que el universo te corresponda al final te voy a dar algún tip para que puedas cambiar y mejorar la energía en tu negocio en general te dice el universo que tú tienes muchos sueños eres una persona que también no es fácil desprenderse de lo que tú tienes estás rodeado de mucha gente hipócrita estás rodeado de mucha gente que pues a veces no no da los resultados que tú esperabas pero bueno en general te dice el universo que viene una aventura esta aventura te va a ayudar a que te relajes a que dejes el estrés a un lado a que sigas avanzando y a entrar un poco más en el terreno espiritual eso es algo muy bueno que el universo te va a estar brindando si tú deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el 55 62 096 990 o también en la caja de descripción ahí viene el número telefónico no importa en qué parte del mundo te encuentres no importa en qué parte de la ciudad de méxico te encuentres mándame un mensaje un whatsapp inmediatamente se te responde con las dudas que tú llegarás a tener también es muy importante que te des cuenta de lo que estás viviendo y de lo que te falta por vivir viene un avance muy importante estás cambiando tus emociones relájate no tienes por qué estresarte si tú te confías en un poder superior tú sabes que al momento de poner tu vida y tu voluntad al cuidado de él pues inmediatamente él hace cosas maravillosas por ti así que disfruta esta nueva aventura que viene tus números de la suerte es el 697 tu color es el verde en cualquiera de las de sus tonalidades y tu día de éxito y prosperidad es el jueves te invito a que compartas comentes y te suscribas a mi canal me pongas en la caja de descripción qué temas te gustaría de los que se hablarán para el siguiente vídeo yo te agradezco mucho por estarme acompañando semana tras semana por llevar a cabo estas sugerencias y una de las sugerencias que te voy a dar para tu negocio es todos los días en las mañanas en las tardes y en las noches quema de 6 a 7 hojitas de laurel es bien sencillo antes de abrir en la tarde cuando el negocio pues no haya como mucha gente lo puedes hacer en el baño lo puedes hacer en donde tú quieras y al cerrar tu negocio esto te va a ayudar a que la energía negativa se queme y recibas nuevamente la energía de prosperidad ok espero te haya gustado mucho este horóscopo semanal yo te invito a que comentes compartas que te ha parecido este vídeo si todavía no estás suscrito suscríbete vienen casas vienen cosas maravillosas yo te agradezco mucho por ser parte de la energía de lanza de luz te agradezco mucho por ser parte de este maravilloso universo gracias porque estoy llegando a muchas partes del mundo y esto es gracias a ti por seguirme por ver mis vídeos sígueme en mis redes sociales y contáctame soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima